Mirad yo qué, el universo de tus ojos me lo cuenta todo La, la, me preguntas al oído si te quiero un poco Te abrazas y tus palabras son ¿Qué pasa la mañana cuando te vas a decir? ¿Qué pasa la mañana cuando te vas a decir? ¿Qué pasa la mañana cuando te vas a decir? No te diré, temblando la torna Como la defensa que sería que soñamos vendrá